Vamos a hablar también de tu peli, que lo está petando, está ya en los cines. Pero quiero un segundito darte una felicitación, porque acabas de ser papá. ¡Ah! ¡Buena! La segunda vez. Gracias. ¿Se pasa menos miedo la segunda vez que la primera o el pánico...? Pues en el parto te diré que yo creo que un poco más. ¿Un poco más? Sí, porque hay la sensación de que, claro, en el primero más o menos todo fue bien, la cosa tal, y de repente entra la paranoia de sin el segundo, ya... Porque el miedo... Sí, el miedo es libre. Lo tienes ahí. ¿Y notas que cuando hablas con tu hija pones la voz más aguda, como que le hablas... Siempre. Siempre. Sería como el primero también. Ahora menos, pero ya empieza a crecer y ya uno se empieza a hacer un poco más... Me cuesta verte haciendo eso. ¡Qué poncho! Es muy buñón. Es muy buñón. Me la llevo también, claro. Bueno, pues fíjate que cuando están en la barriga les ponemos música clásica y luego cuando salen les hablamos como si fuesen tontos ellos. Como si fuesen tontos ellos, no. Como si fuésemos tontos nosotros, Alba. Bueno, la paternidad es así. Es así. Bueno, pues estás en un momento feliz de la vida. Sí. Hoy me ha dado mi hijo, mira, me ha dado una... Es la medio bellota de la suerte, para que viniera al programa. Él no sabía muy bien a qué vengo, evidentemente. Dice, lo voy a trabajar. Y me ha dado media bellota. Y la otra media, ¿qué ha hecho con ella? Se la ha fumado. Pero es que eso es un acto de amor. Esto es un amuleto que tengo que conservar. Creo que sí.